Voy a mover la plantita un poco. Ahí. Hola mi gente, bienvenidos al segundo episodio de Blanca, la de cosas que me interesan, donde hablo de cosas que me interesan. ¿En qué momento le pongo este título? Hoy no vengo a hablar de música, sino que vengo a hablar de una película que es Midsommar. ¿Cómo se pronuncia? Midsommar. 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 Bueno, y de cómo esta película te hace spoilers durante toda la película, a través del vestuario, arte, pinturas que hay, las escenas, etc. Con lo cual, si no habéis visto la película, quita verla, porque obviamente haré spoilers también en este vídeo, pero sinceramente, cuando estás viendo la película, te comes una spoiler que no te das ni cuenta. Yo flipé cuando descubrí todo esto, así que bueno, vamos a empezar. Midsommar es una película de terror del 2019, dirigida por Aria Aster, que también es el director de Hereditary, y va sobre un grupo de amigos que van a una ceremonia en Suecia y al final acaban las entrañas de una secta. Bueno, no quiero llamarle secta, vamos a llamarle como comunidad. Sí, somos una comunidad pequeña. La parte de vestuario. La editora de vestuario es Andrea Fletch, basado todos los diseños en una tradición real, que es el Midsommar, que se celebra el día más largo de verano, es decir, San Juan para nosotros, y celebra un poco los meses más prolíficos y fértiles de la agricultura. Se hacen unas coronas, ornamentos o guiraldas de flores que se ponen como en este mástil, que se ve en la película de Midsommar y también se ve en la película de Frozen. Las flores tienen muchísima importancia porque representan un poco la magia de la naturaleza y cómo ésta servirá al humano a través de fertilidad, riquezas, salud, etcétera. Además, hay una historia que dice que si una joven coge siete flores diferentes y las pone bajo su almohada la noche del Midsommar, soñará con su futuro marido y sinceramente es lo último que me queda por probar. Andrea Fletch, la directora de vestuario, estudió mucho la ropa y las piezas de la cultura sueca que varían según la región, el pueblo y la posición que tienes en tu comunidad. Entonces determinó que los hombres van vestidos con pantalones, camisas, calcetines, algos y zapatos y las mujeres pues con faldas, delantales, sombreros y también zapatos. Y todas las piezas son súper coloridas, pero especialmente tienen el color azul y amarillo que son los colores de la bandera sueca y también del logo de Ikea. Fue muy difícil encontrar las piezas originales en archivos históricos o museos porque quedan muy pocas y son muy valiosas, con lo cual Andrea Fletch y su equipo tuvo que hacer 500 outfits con todas sus piezas para los protagonistas y los figurantes. Además los hicieron a mano para seguir con la tradición sueca y también para ser más realista. De hecho, Pelé, que es el protagonista sueco de la película, dice que la comunidad hace sus propias piezas para esta ceremonia que sucede una vez cada 90 años. Con lo cual cogió botones suecos y 650 metros de lino, que tenía 100 años de Rumanía y Hungría y empezó a hacer outfits. Además el lino es muy importante porque justamente la provincia de Halsingland, que es donde sucede la historia, es conocida por su producción de lino. El tema de los colores. Empezamos la historia con el blanco y poco a poco se empiezan a añadir muchísimos más colores hasta el vestido final que es un vestido que es que es una maravilla. O sea, a mí me flipa. Entonces esto, empezamos la película con trajes de color blanco y a cada ceremonia se le añade un color. En la azul se añade el atestupa, que es cuando los ancianos se suicidan. El verde, la ceremonia del lago, que no se ve en la película, sino que solo se ve en el director's cut. El rojo con el sacrificio del oso. Y al final, pues en el baile de Mástil hay muchísimos colores. Es una explosión de color hasta el vestido final, que es que es una fantasía. O sea, yo flipé. Y además también es muy importante el color oro, que solo se ve con los ancianos, ya que es el vestuario más caro y exquisito para representar un poco también estos personajes. Y se borda hilos de oro con el lino y representa el color de la muerte. El vestido final. Llegamos al vestido final, que es que yo flipé con ese vestido. O sea, me explotó bastante la cabeza. Está hecho con flores artificiales de seda, porque suelen ser más realistas. Y empezaron por los colores suecos y poco a poco fueron añadiendo más colores a través de detalles y flores más pequeñas. De hecho, el director dijo que quería que pareciese un prado salvaje. Entonces, empezaron por la estructura, que la diseñó un arquitecto, y lo mezclaron con las nociones que tenía el equipo sobre las scoops curts o clinolinas, creo que se llaman, que son estas estructuras que llevan las faldas del siglo XVIII y que podemos ver en películas como, por ejemplo, María Antonieta, Lo que el viento se llevó, etc. Toda esta estructura la cubrieron de una tela verde, después tésped artificial y por último pusieron las flores. Al final del vestido yo creo que pesó como 15 kilos, cosa que le dificultó mucho la movilidad al personaje de Dani, pero es justamente lo que querían también. O sea, ayudó mucho la narrativa, que le cuestase tanto moverse porque pesaba un montón ese vestido. El tema de los símbolos. En esta cultura se le otorga un símbolo a cada persona según su background, su historia, su oficio y en la película según su futuro. Es decir, los símbolos nos hacen spoilers si lo sabemos leer. ¿Qué pasa? Que yo no lo supe leer y no lo vi. Y estos símbolos normalmente se usan en el ocultismo y eso y el equipo creó su propio lenguaje a través de estos símbolos. Es un símbolo interesante. Sí, estamos enseñando el alfabeto runico. Por ejemplo, la matraja tiene el ansún, que está relacionado con el dios Odín, que es el dios principal de la mitología nórdica, entre otras, y representa la comunicación, la victoria, la sabiduría, la guerra, la muerte, etc. Pele tiene el fenju, que representa la fortuna tanto económica como la estabilidad material y es justamente lo que les trae a la comunidad, que es la fortuna a través de Dani. Cristian tiene el teiguaz, que representa la masculinidad, pero también es una predicción de su futuro porque representa el sacrificio individual para el bien de la comunidad. Además, no es casualidad que justamente el anciano que se sacrifica también tenga el teiguán en su ropa. Y por último tenemos a Dani, que tiene el raido, que simboliza la tormenta, y al revés, que es como no tiene ida, simboliza viajes tormentosos, como el suyo. Y también tiene el legaz, que es tratar con cuidado, inocencia, débil, etc. Y también significa despertar o darse cuenta de algo que básicamente Dani se despierte y se da cuenta que su relación es una mierda. Más símbolos. Durante la película hay más símbolos, como por ejemplo los símbolos que vemos en la pared o en la roca, donde se restregan las manos llenas de sangre, que tiene el símbolo tanto de Dani, es decir, el de Gath, y Cristian en teiguaz. Perdón, el de Gath no tiene el raido, ¿ves? Sí, el raido. También la forma de la mesa es muy importante porque representa la cultura y pasar de generación en generación las tradiciones y justamente la puerta tiene la misma forma que la mesa, pero al revés. Dentro del templo tenemos el símbolo de la ofrenda, que es justamente lo que hacen y también tiene mucha importancia el tema del número nueve. Sucede una vez que a 90 días, durante nueve días, y se sacrifican o mueren nueve personas. El tema del arte. La primera imagen que vemos en la película es un mural dividido en cuatro estaciones que nos hace spoilers de toda la película. Las influencias de este mural son el bosco, Bruegel, las pinturas indias, las obras de Tangka, manuscritos ilustrados y los pergaminos. Como he dicho, el mural se puede dividir como en cuatro estaciones. Empezamos por invierno, ya que la película empieza por invierno, ya que está nevando, y además invierno también representa la muerte, cosa que esto se refuerza más con los dos cuervos que hay en la pintura. Al otro lado vemos el sol, con lo cual suponemos que la calavera representará también la luna, la noche, etc. Los personajes que vemos es a Dani en el centro, que es que además la pintura se parece a sus dos padres arriba y a su hermana que se ha suicidado abajo. Todos ellos están unidos como por un cordón umbilical que un cadáver o la muerte corta y separa a Dani de su familia. Además también puede quizás representar la forma en que murieron toda su familia. Lo siguiente es Otoño, donde vemos a Pelé que está en plan como que mueve el cotarro. Está como usando a nosotros como si fuera una marioneta y está escribiendo su futuro. De hecho, la película vemos dibujando y escribiendo en un cuaderno, que es justamente lo que hace en el dibujo. Con lo cual, aparte de que la persona que está dibujada se parece a Pelé, sabemos que es Pelé por eso. También vemos a Dani y a Cristian que Cristian está como intentando consolar a Dani pero no lo está consiguiendo. De hecho, supongo que debe ser el momento en que Dani acaba de perder a su familia y Cristian no reacciona de la mejor manera posible. Con lo cual, esto es una representación de que la relación ya está irremediablemente rota. Además, Cristian tiene los dos cruzados así que supongo que debe representar que Cristian no es realmente sincero con Dani ni con todos los demás en realidad. Llegamos a Primavera. Sabemos que es Primavera porque los árboles están llenos de hojas, de plantas, de flores, etc. Nos vemos los personajes que hemos visto antes que son Pelé, Dani y Cristian y además añaden a Josh que lleva unos libros porque de hecho es como el estudiante del grupo y es el que realmente está interesado por el aspecto antropológico de la comunidad. Después tenemos a Will Poulter ¿Cómo se llama su personaje? Mark Mark que ha vestido como de payaso de bufón porque es justamente como el bromista del grupo y de hecho en la película juegan a un juego que se llama Skin the Fool payaso o bromista en inglés se llama Fool y justamente después lo que hacen con Mark es lo skinny con lo cual Skin the Fool tanto el juego como la película es un poco turbio eso ¿Qué jugaban los niños? Skin the Fool Skin the Fool Sí Y después tenemos a Pelé que está como tocando una flauta en plan flautista Amelín que lo está llevando por un sitio que es que no tendrían que estar yendo pero ahí está moviendo el cotarro él Los siguientes veranos vemos como un trono vacío que suponemos que es el que ocupará Dani Kunet Gane de The May Queen Después vamos a dos personas cayendo al vacío que deben ser los ancianos que se suicidan al principio de la película y algo muy curioso es que los dos ancianos tienen las mismas caras que los padres de Dani No sé, yo ahí me quedé loquísima También vemos pues el oso la mesa que vemos en la película la entrada a la comunidad y además los nuevos que entraron a la comunidad van vestidos como con túnicas y como con ropa incluso anacrónica y los que ya están allí van vestidos de blanco y además ellos ofrecen como una calavera es decir la muerte o una copa que se supongo que debe representar la vida con lo cual ahí cada uno escoge lo que él cree ya sabemos lo que es coger y acaba todo muy mal pero bueno Al otro extremo vemos el Midsummer donde hay un sol muy turbio que me da mucho mal rollo no sé si representa el tema de la fertilidad o quizás a mí me recuerda un poco a la sonrisa que hace Dani al final de la película con el fuego y eso también vemos pues a las jóvenes verando alrededor del mástil hasta su muerte la mesa que vemos en la película además a lo largo de toda la pintura hay nueve esqueletos que justamente son nueve personas que mueren en la película teniendo esto en cuenta que en el primer frame de la película ya nos hacen spoiler y que la pintura tiene muchísima importancia me puse a investigar un poco qué otras pinturas habían durante la película por ejemplo al principio de la película en el cuarto de Cristian vemos una obra que pertenece a la colección Dino Assholes y no sé si es que hace referencia al personaje de Cristian que es un auténtico asshole o si es casualidad también hay otro cuadro con una niña y un oso una niña con una corona y un oso que es justamente lo que se ve en la película y además también Cristian ve en la casa de la matriarca creo que es ve una pintura donde se ve a un oso siendo quemado vivo que es justamente lo que después le pasa en la película otras son las que hace referencia y que voy a intentar pronunciar son Karl Larson Pierre Pouvis de Chauvin perdón si no pronuncio bien yo es que no sé Joel Peter Witkin John Bauer y Hilma Af Klint lo siento si no he pronunciado nada bien esto de verdad lo siento mucho además las pinturas de las casas donde duermen también tienen muchísima importancia y nos dan pistas de lo que va a pasar por ejemplo hay una pintura de dos personas teniendo sexo mientras otras miran que es justamente lo que pasa en la película también se ha representado todo el proceso para ese rito apareamiento que no voy a explicar si habéis visto la película sabéis de qué hablo también he visto referencias a The Shining con el plano cenital del principio de la película en el caso de The Shining es como que tú ves que los personajes se están metiendo en la boca del lobo se están alejando cada vez más desde la seguridad y justamente en Midsummer pasa un poco lo mismo tú ves que están entrando en un sitio que te da mal rollo te da como te incomoda pero aún no sabes por qué entonces yo creo que igual hizo referencia a ese plano para llevar un poco al recuerdo del espectador y llegar a eso no sé esas son teorías mías con el tema de los sacrificios también hay muchísimas referencias a la cultura general y hechos que han pasado de verdad por ejemplo en el sacrificio de Josh hay un plano donde se ven sus zapatos que está llevando creo que son unas Nike bueno no sé pero yo creo que hace referencia al suicidio colectivo de The Heaven's Gate que también quiero hacer un vídeo sobre ello porque también es súper interesante en el cual una de las imágenes más prominentes cuando los 39 miembros se suicidaron se veían los zapatos porque todos llevaban los mismos zapatos y todos estaban tapados menos los zapatos con lo cual no sé si hace referencia a eso no sé después lo que ya he explicado de Skin the Full con Mark Skin and all full básicamente y después con el personaje de Simon que desaparece misteriosamente después Christian se lo encuentra con la espalda abierta en canal y los pulmones fuera y esto es un método de tortura vikinga que se llama la águila de sangre y sabemos que esto no es casualidad porque el director hizo bastante research sobre métodos de tortura vikinga bueno lo voy a dejar aquí porque yo creo que ya os he metido una buena chapa espero que os haya gustado no sé si tenéis teorías o si os habéis hecho ya os vendo la película o a través de este vídeo o algo pero por favor si tenéis hacedmela saber porque es súper interesante en plan crearte tus teorías y no sé espero que os haya gustado adiós nos vemos el próximo día adiós